¡Suscríbete al canal! Si no tiene abejas ni aromas tu flor de papel Ey huinca Cuyen hablará de todo lo que tú lo ves La fuerza ancestral del agua, la mapu que todo lo da Ey huinca cuando entenderás Entre más te alejes del alma más solo estarás Ey huinca no es lo que soy La madre está en mi corazón Ella es la fuerza y la voz De mi pueblo mapuche yo soy Ey huinca debes despertar Jamás nos iremos de aquí Nuestro corazón es país De un árbol que no caerá Tú eres de la tierra también Ay huinca nada es para siempre lo vas a saber Ey huinca no es lo que soy La madre está en mi corazón Ella es la fuerza y la voz De mi pueblo mapuche yo soy Ey huinca que futuro habrá Si no escuchas nunca al amor Te busca susurra y su voz Se estrella en tu extraña razón Que has hecho con tu corazón No ves que te ciegas, te matas con tanta ambición Ey huinca debes despertar Jamás nos iremos de aquí Jamás nos iremos de aquí Nuestro corazón es raíz De un árbol que no caerá Que has hecho con tu corazón No ves que te ciegas, te matas con tanta ambición Ay huinca nada es lo que soy La madre está en mi corazón Ella es la fuerza y la voz De mi pueblo mapuche yo soy La madre está en mi corazón Alvaro Y la madre está en mi corazón Siаша Sin La madre está en mi corazón Gracias por ver el video